Saludos y muchas bendiciones. Gloria a Dios por este nuevo amanecer. Espero que todos estén bendecidos y el que esté enfermo o afligido, les invitamos a todos a presentarnos en oración porque allí está el consuelo, la paz y la tranquilidad. Oremos, bondadoso Padre, Dios de misericordias. Delante de ti pido perdón por mis pecados y escucha mi Dios esta plegaria. Necesitamos de tu auxilio porque te reconocemos como el único que puede darnos la ayuda, el auxilio, ser el pronto socorro en cada una de nuestras necesidades. Bendito seas. Gracias por este amanecer, por la vida y por la salud. Pedimos por tu pueblo a través del mundo, por la dirección de la iglesia, por cada uno que son columna, Dios mío, el que tiene un pastorado, un departamento, una responsabilidad que cumplir, que todo sea hecho con amor, conforme a tu divina voluntad. Bendice a cada uno que te teme, Señor, donde quiera que esté un adorador, la bendición llegue a su vida. Y te pedimos por aquellos que no te conocen, que también tu luz llegue a ellos y en sus dificultades, problemas, enfermedades puedan ver tu gloria. Pedimos por las iglesias de este día sean bendecidas de manera especial y el huérfano, la viuda, el pobre y el necesitado encuentre refugio en ti. El que va a su trabajo, guárdale de todo mal, de peligro, en el campo o en la fábrica, donde quiera tu bendición, llegue hasta el negocio también los que trabajan desde el hogar, en las carreteras esté tu protección y cuidado. Permítenos, Señor, que al leer tu palabra edifique nuestra alma. Cada uno encontremos la sabiduría que viene de ti para tener un comportamiento correcto de hijos tuyos. Ten misericordia de esa alma que sufre porque está de luto o porque está enferma, Señor. Tú llegues hasta cada necesidad trayendo paz y tranquilidad. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado nuestro Dios, disfrutemos de esta alabanza. Señor mío, Jesucristo, en tu nombre poderoso yo he confiado. No permitas, Padre amado, que yo vuelva a ser esclavo del error. Solamente tú comprendes los difíciles momentos que he pasado. Reverente y humillado, esperando tu eternal consolación. No se apartar de mi mente. Aquel día en que del mundo me sacaste, con tus manos en tu sangre me limpiaste, y me hiciste un heredero de tu amor. Estoy aquí, aquí, donde todo es amargura que duele, donde el hombre en su premura se muere, ignorando su fin. Y yo por ti, por ti, convencido de lo bueno que eres, a tus pies arrepentido me tienes, porque quiero vivir. Solamente tú comprendes los difíciles momentos, que he pasado, reverente y humillado, esperando tu eternal consolación. No se apartar de mi mente. Aquel día en que del mundo me sacaste, con tus manos en tu sangre me limpiaste, y me hiciste un heredero de tu amor. Y estoy aquí, aquí, donde todo es amargura que duele, donde el hombre en su premura se muere, ignorando su fin. Y yo por ti, por ti, convencido de lo bueno que eres, a tus pies arrepentido me tienes, porque quiero vivir. Y estoy aquí, aquí, donde todo es amargura que duele, donde el hombre en su premura se muere, ignorando su fin. Y yo por ti, por ti, convencido de lo bueno que eres, a tus pies arrepentido me tienes, porque quiero vivir. Preciosa, y pues ya compartimos el escrito para este día, domingo 5 de febrero. El escrito tomado del libro de la mesa de fe, página 26, bajo el título, Aquí estoy, Señor. Soy tuya, me formaste para la alabanza de tu gloria. Soy la figura que tú quieres que sea. Tu voluntad es la anfitriona de mi bienestar y de mi vida toda. Aquí estoy, oh amado Dios, recibe mi humilde y sencilla ofrenda. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Cantares 7.13 Así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, sé que tú esperas cada día por los frutos que debo darte. Acepta mi vida, mis frutos que confiesan tu dulce nombre. Hebreos 13.15 Aquí estoy, Señor. Quiero entregarte mi pobre corazón para que lo hagas dócil, leal, firme y obediente. Quiero aprender a dar más elogios y menos críticas, más amor y menos odio. Quiero valorar más a mis semejantes. Quiero, Señor, caminar siempre por veredas de paz y justicia. Quiero que mi vida esté adornada y enriquecida con abundantes talentos y virtudes. Haz de mi vida a tu parecer que no sea yo, sino tú en mí. Permíteme ser la llama que siempre brille en el alma oscura. Carpintero de Belén, maestro de Galilea, con tu martillo y tu sierra, con afán trabaja en mí. Esta madera torcida, corta, martilla y moldea. Haz una pieza de arte que te dé la gloria a ti. Escrito por nuestra hermana Rosa Cruz. La base bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulos 15, versículo 8. Dice así su santa palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor nos bendiga a través de su santa palabra leída. Es interesante profundizar en este llamado. Jesucristo en su amor nos hace ver, nos enseña que Él es la vid, Él es la sustancia, Él es de donde todas las ramas se alimentan. ¿Y qué es el deseo de Dios entonces para nosotros? Dice todo pámpano que permanece en Él, ese lleva mucho fruto y su palabra es fiel y es verdadera. No miente nuestro Dios, porque si estamos en Él, se van a ver nuestras buenas obras. Si estamos lejos de Él, así mismo, como lo dice su bendita palabra, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos lograr nosotros? ¿Qué tenemos para dar si Él es la fuente de la vida? Y su palabra nos enseña, si Él es la vid verdadera y todos nosotros dependemos de Él, nos dice debemos permanecer en Él, porque todo pámpano que no está en Él no puede llevar frutos. ¿Y qué sucede con este pámpano o esta rama entonces? Es cortada porque no sirve para nada y es echada en el fuego. Necesitamos como hijos de Dios, llevar frutos que sean para vida eterna, que sea para nuestro beneficio y bendición. El apóstol decía, hay obras que son de la carne y hay frutos que son del Espíritu de Dios y nuestro corazón está lleno de buenas obras o de malas obras. Y hay una lucha del Espíritu con la carne. Pero todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios debe ser distinguido por esos frutos que debemos llevar. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, no hay ley. Entonces, si cada uno de nosotros profundizamos, ¿qué me quiere decir el Señor que debo tener un corazón lleno de amor? ¿Qué quiere decir tener gozo? Tener gozo, qué cosa más bella, tener paz, paciencia cuando nos ofenden, cuando pasan situaciones difíciles. Qué bonito es revestirse de paciencia, benignidad, misericordioso, bondadoso, paciente y tener esa fe. Bueno, hoy el día no se presentó muy bien, pero mañana será otro día. Yo creo, yo confío en mi Dios que así será un corazón lleno de amor. El Señor no puede tener malas obras porque el amor todo lo soporta, todo lo da. ¡Qué belleza! Y esos son los frutos que deben adornar la vida de un conocedor de Jesucristo. No importa en dónde el Señor te ha puesto. Tú debes procurar los buenos frutos porque todo pámpano que no lleva buen fruto es arrancado. ¿Y para qué sirve arrancado? ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Dios tenga misericordia. ¿Y por qué se habla tan seguido del amor, de la bondad, de la misericordia? Porque el Señor quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Que llevemos buenos frutos como Él lo supo llevar cuando anduvo en este mundo. Su misión fue hacer el bien. Se revistió de todas esas virtudes que deben adornar la vida de un ser que conoce a Dios. Y Él nos dejó el ejemplo supremo. Incansablemente sufrió, ayudó y no sólo en un tiempo, hasta el último momento de su vida. ¿Qué hizo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dando, dando sin recibir nada a cambio. Entonces, como sus hijos, no debemos cansarnos de hacer el bien. Al contrario, buscar los frutos que permanecen para vida eterna, que podamos ser esa luz en el mundo. Quizás no prediques tanto, pero si tienes ese corazón lleno de bondad y estás en tu vecindario atento, quien necesita de tu ayuda, de tu auxilio, ese es el mejor mensaje. Esa paciencia, esa paciencia que muchas veces te ofendan o se burlen de ti. Y tú, con el amor de Cristo, puedas dar esa respuesta preciosa que deja sin arma a aquel que te quiere ofender o lucir en vergüenza. El avergonzado es aquel cuando tú muestras esa paciencia, esa mansedumbre, que no te has ofendido. Y bueno, eso da una impresión que la persona se queda sin palabras contra tales cosas, contra el amor. Dice, no hay ley. Así es que vamos como hijos de Dios revestidos. ¿Por qué hay tanto interés de tener esas obras o esos frutos que son del Espíritu? Porque el tiempo es corto. Cristo viene pronto y no sabemos el día ni la hora. Pero qué lindo es que a la hora que sea, como dice su palabra, si es al canto del gallo, si es a medianoche, no hay nada de qué temer. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de buenas obras y bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor viniere, le encontraré haciendo así. Preparados para ser de aquellos que estarán de pie en el día que él venga en nubes de gloria. Y si ya estamos en la tumba descansando, ser de aquellos que oirán su voz y se levantarán con un cuerpo transformado. Todo es posible. La invitación es para todos. Pero mientras estamos en este mundo, podamos decir, aquí estoy, señor. Quiero ser ese vaso de honra. Quiero ser ese instrumento de tu amor, de tu paz. Quiero que me uses para gloria de tu nombre. Te invito a que profundices, a que medites en este escrito tan precioso, porque el señor te dejó el ejemplo, te dejó las herramientas, te dejó todo para que puedas caminar y para que yo también pueda caminar en el camino cristiano. Un corazón arrepentido, un corazón deseoso de ser diferente, el señor no lo va a despreciar. No importa que fuimos ayer, si arrepentidos estamos, él tiene misericordia y nos oye. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y te invito a seguirte llenando de Dios por medio del conocimiento de su bendita palabra. Para este día nos toca leer Levíticos, el capítulo 26, 27 hasta números, capítulo 1. Dios les bendiga y ahora pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día. Hasta mañana.